La noticia de la muerte de Alexei Navalny sonó fuerte en Europa. El fallecimiento del opositor ruso mientras permanecía en una prisión del Ártico provocó la reacción de Occidente, ya que hay desconfianza por el rol de Vladimir Putin en el caso. En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, los líderes europeos se manifestaron. Rusia tiene algunas preguntas muy serias que responder. Lo que hemos visto es que Rusia se ha convertido en una potencia cada vez más autoritaria. Han utilizado la opresión contra la oposición durante años y, por supuesto, él estaba en la cárcel, era un prisionero. Y eso hace que sea extremadamente importante que Rusia responda ahora a todas las preguntas que se le harán sobre la muerte. Ahora, si no lo sabíamos ya, sabemos exactamente qué tipo de régimen es este. Cualquiera que exprese sus críticas que defienda la democracia debe temer por su seguridad y su vida. Los países occidentales apuntan directamente al Kremlin, a quien le adjudican la responsabilidad. Su muerte en una prisión rusa, la fijación y el miedo de un hombre solo, subraya la debilidad y lo podrido que está el sistema que Putin ha construido. Rusia es responsable de esto. Hablaremos con muchos otros países sobre Alexei Navalny. Acabamos de saber, como acaba de decir el canciller, que Alexei Navalny ha muerto en una prisión rusa. Obviamente fue asesinado por Putin, como miles de otros que han sido atormentados, torturados por culpa de esta única persona. A Putin no le importa quién muera mientras conserve su posición. Desde Occidente piden que se desarrolle una investigación paralela que les resulte más creíble y transparente.